Se han invertido alrededor de 200 millones de pesos para atender la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, informó la secretaria de Salud Leticia Delgado Carrillo. Las acciones que se han realizado han permitido que Colima sea una de las entidades con menores casos acumulados y muertes por esta enfermedad. Aseguró que se entregará una administración con estabilidad epidemiológica. Nuestra rápida reacción, que se tradujo en fortalecimiento, hizo posible también realizar pruebas de detección de COVID a 1.305 personas provenientes de otras entidades, las cuales fueron Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Sonora. De estas 1.305 personas estudiadas, 775 resultaron con un diagnóstico positivo a COVID-19 y a estas personas se les brindó a 410 de estas personas se les brindó hospitalización. Al ser cuestionada sobre el abasto de medicamentos en el total de los centros de salud y hospitales pertenecientes a la Secretaría de Salud, explicó que se hizo una transición del Seguro Popular al IMSS-AVI. Sin embargo, con la llegada de la pandemia se retrasaron los procesos administrativos que se estaban llevando a cabo. En el tema del abasto, a partir del 2020 se firmó el acuerdo con IMSS-AVI, la adhesión de IMSS-AVI. Al momento de que desaparece el Seguro Popular, estamos a IMSS-AVI. Se firma en enero del 2020. A partir del 19 ya empezamos a subir las claves para poder estar en una compra consolidada de IMSS-AVI, en donde IMSS-AVI asume toda la infraestructura de los servicios de salud. Y ellos nos van a suministrar los insumos, tanto de material de curación como de medicamentos, de igual manera en unos servicios, pero lamentablemente nos agarra en una pandemia. Estamos en la transición del cambio IMSS-AVI y llega la pandemia en donde quedan ciertos trámites administrativos que todavía no estaban consolidados, que son equipos biomédicos, equipos de protección, pero también recibimos equipamiento por parte de IMSS-AVI. recibimos ventiladores y respiradores, recibimos camas, recibimos equipos de protección y demás insumos que también apoyaron a la pandemia. Si no fue en dinero, fue una especie y eso es algo que también me gustaría reiterar. En los servicios de salud, al menos en lo que a mí me consta, lo que queremos todos en salud es que tengamos insumos, equipos, no importa si no dan el dinero, pero que den los insumos de una manera oportuna y en el momento en que se requiere, para que mis compañeras y compañeros puedan llevar a cabo el trabajo que también solamente ellos saben hacer. Respecto a los adeudos que se tiene en la Secretaría de Salud, tanto con proveedores y con las en los trabajadores, puntualizó que se tiene una deuda histórica previa a esta administración. También se dejaron de recibir recursos de distintos programas, situación que ha generado boquetes económicos. Tan solo nosotros recibimos una administración con una deuda de más de 500 millones de pesos. De esos 500 millones de pesos, nosotros nos ha costado asumir 100 millones. Hasta la fecha, tenemos adeudos por 327.4 millones de pesos en lo que refiere al tema de pago de terceros, de recursos humanos, impuestos, y una deuda a proveedores de 245.3 millones de pesos. ¿Por qué asciende a ese monto? Nosotros absorbimos 100 millones de la administración pasada. Ahí ya merman el presupuesto actual. Si a eso le agregamos que las administraciones que le corresponden a salud de los presupuestos, hablando estatal, no llegan o llegan tarde, esto genera impagos. Si a mí no me dan, si yo tengo varias bolsitas en una planeación de dinero, tengo el federal, tengo el estatal y tengo el de varios programas, eso me permite a nosotros como secretaría poder hacer una planeación para poder administrar las necesidades de la dependencia. ¿Tú cuentas con una planeación? Esta bolsa llega, esta bolsa no llega, ya hizo merma en la planeación que tenías. Entonces, la nómina no la podemos dejar de pagar de ninguna manera y ciertamente va generando boquetes, entonces o pago esto o pago esto. Y así se van generando los adeudos. También hay que hacer mención que dejamos de recibir recursos por parte de algunos programas como el tema de gastos catastróficos, el seguro médico siglo XXI, el seguro médico siglo XXI per cápita y ese recurso que se tenía contemplado, de igual manera va mermando en la planeación y en la programación. Finalmente puntualizó que se tiene una situación complicada en el sector salud y con muchas carencias. Sin embargo, recordó que han sido varios factores lo que ha provocado esta situación que no son generadas directamente por el gobierno estatal. Para Noticias 12.1, Alejandra Gutiérrez.